Música Producto de una bronconeumonía, el histórico combatiente sandinista Edén Pastora Gómez estuvo internado en un hospital capitalino, posteriormente fue dado de alta hace un par de semanas. Pero su salud se complicó, tuvo que ser internado nuevamente y se rindió a la muerte la madrugada de este martes en el hospital militar. Pastora era padre de 21 hijos, estudió la carrera de medicina, la cual no culminó por meterse a la guerrilla para luchar contra la dictadura somocista. Su gran hazaña fue el asalto al Palacio Nacional en 1978. Al poco tiempo del triunfo de la revolución sandinista, tomó distancia de ese partido y se convirtió en un disidente más, incluso era parte de la contra. En el año 2006 fue candidato presidencial, luego retomó su amistad con Daniel Ortega, quien lo premió al encargarle el dragado del río San Juan, el cual nos metió en conflicto con el gobierno costarricense. A través de un fallo de la Corte Internacional de Justicia en el año 2015, se determinó que violó la soberanía del país del sur y se ordenó a nuestro país pagar 6,7 millones de dólares a Costa Rica por los daños. Pastora murió con el deseo de conocer al sucesor de Ortega. Yo recomendaría a nuestro comandante Daniel Ortega estructurar ese gran partido científico y que sea el que nos diga cuál va a ser el próximo candidato, nuestro próximo dirigente. En el contexto de las protestas, el comandante Cero sostuvo reuniones con militantes históricos del Frente Sandinista y se le atribuye de organizar a grupos de parapolicías. En esta entrevista confesó que Ortega dio la orden de asesinar. Huele pija y candela, huele pija y candela todo esto, hijo de puta. Entonces, entonces el comandante a quitar los tranques. Y tan, 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 se quitaron los tranques y se arregló esto. El gobierno lamentó la muerte del comandante Edén Pastora. Y nos preparamos para rendir homenaje a Edén en las próximas semanas, en cuanto se pueda, con todo el amor que sentimos, todo el reconocimiento que tiene y, sobre todo, el homenaje grande de su pueblo, que aquí lo siente. Edén nos acompaña siempre. El comandante Cero pasó a formar parte de la lista de más de una veintena de funcionarios y militantes andinistas que mueren en el contexto de la pandemia en nuestro país. Entre ellos, el ministro de Comunicaciones, Orlando Castillo, y el exalcalde de Managua, Dionisio Marenco. Willy Narváez, Acción 10.